Buscándome otro amor para olvidarla Hasta que Dios me lo permita Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida ¡Verónica! Verónica tienes la oportunidad de cantar con María de los Ángeles Cuéntanos cómo te sientes Estoy muy nerviosa pero muy feliz Yo sé que Dios me va a ayudar y esto va para mi padre y para toda mi familia A dejarlo todo en el escenario Póngale corazón y muchísima suerte Mi nombre es Verónica Lozano Tengo 25 años y soy de la ciudad de Azores Estoy aquí porque quiero cumplir el sueño de mi padre Que siempre ha sido tener una casita para reunir a todos sus hijos Como él dice en sus pocos años de vida Quiero darle una vejez digna a mis padres Mi padre tiene una discapacidad que se llama sifosis Unos problemas en los huesos, en la espalda Donde los huesos se van cerrando de a poco Y van apretando sus pulmones Entonces él tiene imposibilidad de caminar Él da pasos nada más después de haber hecho toda una vida normal Yo, Verónica Lozano, estoy aquí y vine a cantar con el alma del Ecuador ¡Verónica Lozano! ¡Hola, Verón! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy contenta de estar aquí Está guapísima, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Y en casa ustedes también pueden ir eligiendo como si fueran los ídolos Y seleccionan también a su participante ¿De acuerdo? Me encanta tu sueño Qué sueño tan noble el ayudar a tu papito El poderlo ayudar, ¿verdad? Por supuesto, bueno, lo hago por él, lo hago por mi hijo Porque soy madre soltera Lo hago por toda mi familia Y por mí también, por supuesto Claro que sí Bueno, aquí está María Los Ángeles Muy difícil para ti esta noche Son tres los participantes que tendrás frente a ti Todos ellos con espectaculares voces Y tan solo uno será tu compañero o compañera Claro que sí, de antemano Les pedimos disculpas de pronto a los que en esta noche no pueden continuar en el programa Así es la mecánica de este reality Y realmente pues esperamos encontrar mucho, mucho, mucho talento La veo, pero perfecta A Vero, vamos a escucharla entonces Muchas gracias Bueno, Vero, la mayor de las suertes Mil gracias Esto va para todos ustedes con muchísimo cariño Con ustedes, Verónica, el aplauso fuerte Y ella canta Amor de mis amores No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y yo no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y yo no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Muchísimas gracias El aplauso para Verónica Verónica, mucha suerte No voy a tener suerte